Si me emborracho, mujer, es porque quiero borrar de mi alma el despecho y el pesar. De lo que hiciste de mí cuando te amaba, que me humillabas, te burlabas sin piedad. Que me humillabas, te burlabas sin piedad. Me marcha en este mundo nada valgo, solo la tumba me sabrá con placer. Porque allí duermo, tranquilo para siempre, sin pensar en la traición de esa mujer. Sin pensar en la traición de esa mujer. Lo que te imploro es que vayas a mi tumba y le preguntes al cruel sepulturero en donde duerme el amante que humillabas. ¿Dónde se encuentra ese amor tan verdadero? ¿Dónde se encuentra ese amor tan verdadero?